¡Suscríbete! Hemos concluido con las tres, hemos concluido con la tres estrella y las ocho monas rocas y las cien monas clásicas de Copa Canyon Este nivel horrible que tanto lo odio, así que bueno, en este episodio vamos a continuar así es con esta pesadilla de nivel Y a ver si podemos acabarlo también en este vídeo Están en número seis, Life from the Quicksand Tornado Bueno, esta misión tiene un truco, ¿vale? Que esto sí es que lo quieren hacer sin el tornado, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es ir por ahí, bueno, es subir todo obviamente, eso es lo más obvio Vamos, sube plomero, sube, bien ¿Vale? Vale La estrella es esa, ¿vale? Aquí yo voy a hacer un safe state y aquí os voy a explicar qué hay que hacer Primero que nada, vamos a hacer un triple salto Vamos a hacer esto Ahora, sin caerse Vamos a subir acá No What the fuck, ¿qué fue eso? Vale, muy bien, vamos bien Bien Aquí grabo Y aquí vamos a hacer lo siguiente Bueno, ahí hay una pared invisible Vale, y esa sería la estrella, de hecho es una estrella sencilla De hecho es más fácil que usar el tornado actualmente Here we go Bien Y esa sería la quinta estrella Blood from the Quicksand Tornado Vale Vamos a entrar de nuevo Y vamos a hacer Sinkie Spiral Cave Ya Esta estrella podría ser que es un poco más tediosa Que la anterior En esta estrella lo que tenemos que hacer es buscar monedas secretas en la cueva No Dios, pensé que me había obsesionado y en realidad me había hundido solamente Ay, mierda Bueno, no importa, no importa Total Yo ya tengo el safe data Así que Por ese lado Bueno, safe este, mejor dicho No safe data Bien Vale, segundo intento Bueno, ese fail tengo que admitir que es un fail estúpido actualmente No, otra vez No, otra vez No, 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 no Sube, sube Sube Bien Aquí grabo Y aquí vamos a hacer Vamos a recolectar estas monedas que están en el aire Son cinco en total Así que por ese lado no se preocupen Sube, huevón Dios, no sé cómo agarré la moneda Vale, muy bien Vale, cuatro Cinco Haz el pisotón Bien Se acabó por fin este nivel de mierda Se acabó este nivel de mierda Tío, por fin Bien Sink Spiral Cave Bien Por fin nos vamos de este sector de mierda Bueno Bueno, igual tengo que volver otra vez por el mundo de buce Pero eso ya será más adelante Mierda, aquí anda una polilla por al lado mío Bueno Es lo de menos Bien Vamos a entrar acá Y vamos a hacer la Vamos a ir al mundo ocho Ya por fin El resbaladero secreto Que lo voy a hacer más adelante Es subiendo esta cosa Ya Igual no lo voy a hacer todavía Vamos a hacer los niveles normales primero Así que bueno Bien Vamos a entrar al mundo ocho Este mundo ya es un poco más tranquilo ¿Vale? Es un poco más sencillo que el mundo anterior Así que bueno Empezamos Bundo ocho Large Leaf Forest Y la primera estrella es A Big Bug Problem Ya Hmm Aquí tenemos a ZetaFive ¿Qué quieres? Es un desastre Cada vez el gran Wheeler aparece Comiéndose todo Y de ahí está Bueno Gracias por la información ZetaFive Agradece que no te agarro, eh Agradecelo Bien Vamos a ir a matar al Wheeler En este juego el Wheeler es mucho más agresivo Que en el juego original Ahora es rojo ¿Ven? Es más agresivo ahora Che cabrón Date Mierda Creo que me puse enfrente de él Ay ¿Pero qué? Lol Pero qué rápido se puso este pendejo Dame tu estrella Mongol Desaparece de esta tierra Bueno Solo me pegó una vez Pero Valió la pena Bien Y esa sería la estrella De hecho igual no es una estrella tan fácil Actualmente Bien Vale Vamos a entrar de nuevo Y vamos a hacer la segunda estrella Que sería Shining Down from the Tree Tops Ya Esta creo que es Esta estrella Creo que es la que tenemos que llegar Hasta la cima del árbol ¿Vale? Bien Ay Rentó un huevón Salta Muy bien Vale Muy bien Ahora Voy a hacer algo Les voy a preguntar algo Que quiero que me respondan En los comentarios ¿Quieren que haga Igual el Super Mario 74 Extreme Edition Con los Safe States? ¿O quieren verlo solamente Sin los Safe States? Ustedes dejen su opinión En los comentarios ¿Ya? Pero háganlo Por favor ¿Vale? Para saber exactamente Para borrar el primer episodio De Sin Con los Safe States ¿Vale? Ustedes deciden Ya que igual todavía No lo tengo decidido Porque He dejado esta opinión Para ustedes Para que Para que vean Para que Para ver si Si quieren que lo haga Igual dos veces O sea Una vez con los Safe States Y otra sin los Safe States Ya Hemos llegado a la cima Del árbol Igual no me voy a confiar A esta parte Me parece un poco troll Ay Concha Hijo de puta What the fuck ¿Qué fue eso? Mario se buqueó en el árbol Ok Ya Ay Concha Puta pared Invisible Bueno Pero what the fuck ¿Qué fue eso? Cuidado Cuidado Con el Chukia Grabo acá Tiene que haber Alguna forma De llegar ahí Ya ni me acuerdo O sea Se me acuerdo del nivel Pero No me acuerdo Cómo subir Pero what the fuck ¿Qué es esto? No será que tengo que No será que tengo que Ay Ven acá Wevón Ya me aburriste ya Gracias Ahora No sé si llegar allá Con el triple salto O O subiendo por alrededor No estoy seguro ¿Saben qué da la mierda? A ver si esto sale No No sale Tengo que Tengo que Tengo que darme Toda la vuelta Bueno no importa Ah Maldita sea Cámara estúpida Pero what the fuck ¿Qué fue eso? Vamos a ver si en este video Podemos aprovechar De hacer el mundo 8 Pero tío Deja de repalarte Por el amor de Dios Otra cosa Que también lo veo Algo troll Las lianas De este nivel Muy bien Bueno ahí tenemos Otro chukia Ay Ven acá Wevón Tiene todo el botín En la mano Vale Grabo acá Vale Vamos a notar A este láquito Vale No es por acá Es más arriba Muy bien Pero no te caigas Bruto Puta madre Ay Dios Muere huevón Por Dios A ver ¿Por dónde subo? Creo que eso Sube por ahí Pero hace la Voltereta Pelotudo Pero tío Haz la Voltereta ¿Qué? Llega ahí Bruto No es tan Difícil Y luego dije Que este nivel Es fácil Mejor me callo El hocico Ah ¿Por qué? Pero tío Llega de una vez Por todas Ay Dios Pero tío Me estoy Complicando Tanto Con una estrella Tan estúpida Estrella De mierda Uy Dios Ya Signing down For the Three tops Ay Qué estrella De mierda En serio Ya Estrella Número Tres Quick Lily Pad Hall Ya Esta estrella Si que no la recuerdo Creo que esta es La estrella De este switch Que tenemos acá Ahora Esta estrella No es necesario Metal Mario Porque esta estrella Se requiere Metal Mario Creo No estoy seguro Claro Como no he jugado Este juego Hace meses Obvio que no lo recuerdo ¡Hijo de puta! No Ya perdí A ver Creo que se puede hacer Un salto triple acá A ver Déjame probar Se puede hacer Un salto triple acá Pero Lleva mucho tiempo Ya Me consenro Sí Es con triple salto Ya Dios es Llegar ahí Hasta ahí arriba Es imposible Tío O sea Es posible Pero Lleva su tiempo No No Casi Ah Pero tío No puede ser Pero tío Bien Bien Dios Bien Esta sería La tercera estrella Que acercea A la exacta Sin mentir Ya Cuarta estrella The Beast Treasure Ya Esta sí que puede ser Un poco más complicada Lo que tenemos que hacer Es entrar al panal Que está en la cima Del árbol Bueno no totalmente En la cima Pero Un nivel antes De llegar al Al panal Igual es algo complicado De entrar Porque el panal Tiene forma de arena Modiza Y además Te puede respaldar Fácilmente Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso Pero What the fuck Muy bien Vale Aquí grabo Y aquí voy a Vamos a empezar A trepar Hasta el El panal Ay concha Chukia Chukia Hijo de puta Dios Me tiene que estar Esperando ahí Diciendo Ahora te voy a tapar Mario Te voy a tapar Mario Y me atrapa El huevo Ay como odio A los chukias Hijo de tu puta madre Ay concha Pero tío Deja de agarrarme No soy No soy Tu oso No soy Tu oso De peluche Huevón No soy Tu oso De peluche Huevón No soy Tu oso De peluche En la vida real Ah genial Como pasa ahora Esto Pero Perdón por eso Perdón por eso Es que estaba Enfadado Tiene que haber Alguna forma De que Pero tío Deja de agarrarme Por el amor De dios No soy Tocito De peluche Ah saben que a la mierda Hago todo esto Ya Ya Ahí está el pana Agárrate por favor Hijo de puta No creo que Acabo de trancasar esto Pero tío Agárrate Graba ahí Bueno Pero tío Menuda estrellita De miércoles Ya Ya Ahora vamos a ir Por las ocho monedas rocas Que sería Blind climbing For eight red coins Ya Esta es la estrella Más difícil del mundo Porque recordemos que Los mundos en altura La más difícil Siempre va a ser Las monedas rocas Ya Vale Vamos a intentar Hacer esta estrella Ahora Lo que no recuerdo Son las monedas rocas O sea O sea Si sé cuántas monedas Hay más de 130 monedas En este nivel Lo cual ayuda bastante Oh Aquí está Zetafai ¿Qué haces aquí conejito? ¿Qué haces aquí? Ah ok Gracias por el aviso Zetafai Bien Muy bien Tenemos una moneda roja Aquí tenemos Otras ocho monedas más Disfruta del paisaje Zetafai Y agradece que no te agarro En el Mario En el Mario 74 Extreme Me lo agarré dos veces Así que me da risa Cuando lo agarro Eh ¿Por qué hay dos Zetafai? ¿Que acaso este es su hermano o qué? Vale Muy bien Sube Huevón Sube 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 Ya Ahora Otra cosa que quiero aclarar No sé cuándo traeré Drive Out of the Desert Del Mario 74 Extreme Edition Porque El nivel es muy difícil De hecho Drive Out of the Desert Es uno de los niveles más difíciles Del Mario 74 Extreme Edition ¿Saben cuántas monedas tiene ese nivel? Tiene 106 monedas O sea Dirán Javier Pero te sobran 6 monedas Igual puedes hacerlo No es tan fácil Porque la mayoría de las monedas Son claves O sea Hay 20 monedas Hay 20 monedas Que son claves Que son las del Switch azul Y 20 que están en un cono Abajo de la posición Donde sale la estrella De las monedas rojas O sea No es una cosa que digas Ay que fácil Que fácil No No es nada de eso Bien Muy bien Bueno No me importa esa moneda Porque igual tengo altas monedas Igual en este nivel Tiene altas monedas Ah hijo de Bien Muy bien Vale Y ahora sí que sí Vamos a acceder Al árbol Voy a grabar acá Voy a hacerme un chapuzón acá Porque acá Porque acá abajo Hay una moneda roja ¿Ven? Que hay así que Ya Dejamos estas dos monedas ahí Igual las monedas En este nivel No son exactas Para que lo sepan En este nivel Sobran bastantes Vale Muy bien Vale Grabo ahí Muy bien ¿Qué hay acá? Vale Ahí hay más monedas Perfecto Tenemos 54 Vale Ahora voy a tratar De pasar esta parte Sin que el chukia me agarre A no ser que me trole Voy a hacer un safe state acá Igual las monedas No son tantas Solamente son dos Son tres Vale 61 monedas Nada mal ¡Ven a cago el boom! Por fin te agarro Sin que me agarres tú Bien Cuidado que me caigo Uf ¿Pero qué hago tío? ¿Qué hago? Estoy haciendo puros malabares Nomás Dios Eso es lo que odio De este nivel De que las monedas están Las monedas rojas Están en las lianas Ahora ¿Hay alguna manera De poder hacer esto Sin que me caiga de la liana? Dios Es que hacer las maniobras En este árbol Es algo jodido No Casi Pero tío Deja de caerte Por favor ¡Ah! Bien Bien Tenemos seis monedas rojas Nada mal ¿Por qué te resbalas ahí Bruto? Si eso Eso no es una No es un tobogán Vale Ahí hay otro chukia Ahí tenemos Una moneda de Yoshi Ven acá Huevón A ver Bien Muy bien Muere huevón Pero tío Deja de resbalarte Por Dios No Se quedaron arriba Ah Ya me había asustado Ya Ay Dios Dios Este juego me trae Muchos recuerdos Me trae muchos Me trae muchos problemas De vez en cuando Pero no se imaginan Pero no se imaginan El próximo nivel El próximo nivel Si que va a ser Muy largo Y así Completamos Las 100 monedas Clásicas De Large Leaf Forest Here we go Bien Ahora vamos a agarrar La última moneda roja Y de ahí terminamos Las 8 monedas rojas Y las 100 monedas clásicas De Large Leaf Forest Vale Voy a grabar acá Ahora La última moneda roja Está acá Perfecto Y abajo sale La estrella De las monedas rojas Lo cual ayuda bastante ¿Dónde estoy? Cámara Pero WTF ¿Qué? ¿Qué ángulo de cámara Es esa? Por Dios Y eso que tengo La mejor versión Del juego Ay Mejor no digo nada Ya Porque Vale Bien Terminamos Las 100 monedas clásicas Y las 8 monedas rojas De este nivel Vale Y ahora Y ahora vamos a ir Por la última Que esta ya es Ya esta es mucho más sencilla Pero bastante escondida Vamos allá Estrella número 7 The Missing Star Ya Esta estrella está en el árbol Vale Es algo sencilla Si es que sabes Dónde está Actualmente Así que bueno Vamos allá A ver Dónde está el hueco Joder Cámara culera Ayúdame Dios Ya empezamos Como en el Mario Extreme Edition Tío Vale Van por aquí Giran acá abajo Y aquí abajo A la derecha Eso Es una estrella Bastante escondida Tengo que emitirlo Si es que no te sabes El camino Pero igual es sencillo Si es que te lo sabes Bien Si ya te has completado El juego también Ya The Missing Star Una estrella sencilla Pero bastante escondida Vale Bien chicos Hasta que yo dejo este video En el próximo episodio Vamos a estar empezando Con el nivel Más difícil Hasta ahora del juego El mundo 9 Chao chicos ¡Gracias!